de la pasada generación, entonces que también esto lo pueden hacer otros juegos sin necesidad de SSD o también te lo quieren vender, pero me imagino que sería diferente a Ratchet & Clank pero si tú no aprovechas eso, porque tienes que sacar este juego para PlayStation 4 claramente estás limitando a PlayStation 5 porque si no aprovechas SSD, que también es parte fundamental, tú estás limitando ellos lo que salen a calmar un poco las aguas, para que la gente de PlayStation 5 se sienta tranquilo y digan, no, no se va a aprovechar